¿Hubo dragones en el México antiguo? La palabra dragón significa serpiente. La idea de los dragones, la idea que se tiene de los dragones, es que son una especie de serpientes enormes, con patas y en algunos casos con alas. En la antigüedad los dragones parecen haber estado por todas partes. En distintos y muy apartados lugares del planeta, ha quedado registrada su presencia, aun si esa presencia estuvo solo en la imaginación de la gente. En los países asiáticos, y especialmente en China, la imagen del dragón es básica. Está presente en todo y no es necesario redundar al respecto. En cuanto a Europa, baste mencionar a San Jorge de Capadocia y su lucha con el dragón. El hecho de que a los dragones se les incluyera en las historias y cuentos, evidencia que ya sea mucho o poco, pero la gente de aquellos lugares pensaba en esos seres. Los vikingos y sus dracars, barcos con la representación de una cabeza de dragón en su parte delantera, son otra muestra de que la gente tenía cierta fascinación por los dragones. Desde luego que en la Biblia también se menciona al dragón, se hace mención de este ser. En ese caso específico se le asocia a Satanás, la serpiente antigua. Aún más extraño es que este ser haya hecho acto de presencia en el continente americano. En México y Centroamérica abundan representaciones de dragones. En códices y esculturas mayas, aztecas, toltecas, mixtecas, etc. Se pueden encontrar en gran número imágenes de animales con aspecto de serpiente, pero con patas. Y bueno, las serpientes no tienen patas. Entonces estamos ante dragones. A diferencia de los dragones del resto del mundo, los dragones mexicanos tienen solo patas delanteras. Tal vez el dragón mexicano más conocido sea el llamado Quetzalcóatl. Esa bestia que representa al dios benévolo mesoamericano del mismo nombre. ¿Por qué diferentes culturas hacen referencia a una bestia inexistente? A un ser que nunca existió. Bueno, puede ser que sí haya existido y que detrás de la figura del dragón se escondan algunos ejemplares sobrevivientes de los dinosaurios. O sea que algunos ejemplares de animales prehistóricos hayan logrado sobrevivir hasta tiempos relativamente tardíos y que la gente por temor en algunos casos los veneró y en otros intentó y logró exterminarlos ¿Por considerarlos la encarnación del mal? En cualquier caso, el final de los dragones, si es que existieron, parece haber sido el mismo.